Acaba de pasar a sanción presidencial la ley que garantiza los artículos de higiene menstrual a las mujeres privadas de la libertad Una pelea que fue larga pero que al final ha tenido éxito Este proyecto permite garantizar la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene menstrual a las mujeres que permanecen en las cárceles de Colombia La representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, fue la autora de la iniciativa La que sacó adelante este proyecto que ya es ley, que espera ya la sanción del Presidente de la República Representante Matiz, bienvenida a Blue Radio, buenas tardes Ricardo, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los integrantes de esa mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes Quisiera primero preguntarle sobre la realidad para las internas, para las mujeres reclusas hoy Frente a ese asunto que a veces se da por descontado como natural Pero que es tan difícil como garantizar los elementos para la higiene menstrual en las cárceles de Colombia Sí Ricardo, efectivamente y debo iniciar manifestando lo siguiente Y es que el sistema penitenciario en Colombia se ha caracterizado por carecer de un enfoque diferencial de género Que ha estado justificado en que históricamente la criminalidad femenina ha sido inferior al porcentaje de los delitos que cometen los hombres Olvidando en muchas ocasiones las autoridades que los índices de mujeres privadas de la libertad Pues han tenido un incremento significativo, es más, hoy tenemos 6.743 mujeres que están privadas de la libertad Con esta iniciativa se van a beneficiar el 92% de estas mujeres, 6.192 mujeres Que van a tener la oportunidad de acceder de manera gratuita y con una periodicidad adecuada Es decir, cada mes a los productos de higiene menstrual Además de garantizarles un suministro suficiente en caso de estar inmersas en situaciones especiales Como son el periodo de lactancia o las patologías clínicas que ellas puedan tener Que deberán estar obviamente debidamente acreditadas por un reporte médico Una iniciativa muy importante después de conocer los testimonios de las mujeres privadas de la libertad Y de lo que tenían que pasar durante el periodo, la época en la que estaban en su periodo menstrual Pero además de eso también de conocer que tenían que utilizar en muchas ocasiones Pedazos de tela, de cobijas, de medias, algodones que ellas utilizaban Y que entraba a generarles además no solamente problemas psicológicos Sino también problemas en materia de salud De ahí que esta iniciativa hoy sea una realidad Se haya obviamente aprobado por parte del Senado de la República en el cuarto debate Y pase a sanción presidencial Es una situación precaria y dolorosa Sobre todo para quienes sabemos pues cómo es tener cada 30 días la menstruación representante ¿Quién o quiénes se van a encargar de garantizar que efectivamente estas más de 6.000 mujeres Que están privadas de la libertad Les lleguen a tiempo las toallas higiénicas y todos estos elementos? ¿Va a haber además algún enfoque de educación sobre el tema? Sí, efectivamente es el Ministerio de Justicia el que se va a encargar específicamente de este tema A través de los PED que es la entidad encargada de las personas que están privadas de la libertad Pero también tenemos incorporado dentro de la ley ya hoy un tema que es el tema educativo Y al Ministerio de Salud le corresponde realizar en coordinación con el Ministerio de Justicia Unas capacitaciones anuales en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país Que cuenten con esa población reclusa femenina Con el fin de que se dé acceso a la educación en el manejo de la higiene menstrual Y de ahí que en el mismo proyecto se ordene a ese Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud Que trabajen coordinadamente en un tema educativo también Aquí aclarando algo que es muy importante Y es que la insuficiente dotación de los elementos para la higiene propia del género Es una problemática que ha sido invisibilizada Aún cuando la Corte Constitucional en varias sentencias Dentro de ellas la sentencia T-398 del año 2019 Reconoció como un derecho derivado de la salud sexual y reproductiva El acceso a los productos de higiene menstrual Así que con este proyecto básicamente lo que queremos es Simbolizar una lucha por la no vulneración de los derechos de las mujeres Un asunto en el que debemos avanzar y que apela a la dignidad humana Yo creo que es hora de hablar de los derechos menstruales Porque la ausencia de los elementos adecuados de higiene menstrual Es una violación a los derechos sexuales y reproductivos A la intimidad y a la salud que hay hoy en día en nuestro país Representante Adriana Magali Matiz, muchas gracias y felicitaciones Estaremos atentos a que se cumpla esta ley que espera ahora la sanción del presidente Iván Duque Garantías de derechos para todos Claro que sí, Ricardo Estaremos muy atentos primero a la sanción presidencial De verdad que es una muy buena noticia para esas 6.192 mujeres privadas de la libertad Que se van a beneficiar de este proyecto Quiero desde esta instancia agradecer a todas esas fundaciones Asociaciones de mujeres que nos apoyaron en esta iniciativa tan importante Y dedicarles este gran logro a ellas A ellas que hicieron posible que hoy fuera una realidad El acceso a los productos de higiene menstrual para todas las mujeres privadas de la libertad Y danza Asociaciones de mujeres que nos apoyaron en esta alcance